Hola gente el día de hoy vamos a hablar de nuestra serie CSS del width y el height estas dos propiedades para que se utilizan esto nos permite establecer el alto y el ancho de un elemento en este caso vamos a hacer un ejemplo con una caja bueno empecemos tenemos una caja con un borde naranja oscuro y de background como amarillo vamos a darle un width de 50 píxeles seamos más generosos 150 píxeles y un height que es decir la altura de 150 píxeles y como vemos aquí está nuestra caja de 150 de largo por 150 de alto estos width and height tienen unos valores por defecto width tiene un valor out por defecto que es como si le diéramos 100% entonces él va a tomar el tamaño de nuestra ventana de lado a lado como vemos si yo recojo la ventana siempre va a estar al 100% bien el height hagamos el 250 que tenía antes el height aunque se le ponga auto él no va a funcionar igual porque él no va a tomar una medida sino que se va a quedar en su mínima medida y listo este fue el vídeo del día de hoy bueno no es cierto vamos a hacer un ejercicio con una imagen a ver cómo se comporta de acuerdo a estos parámetros ya tengo una imagen por aquí dónde está esta imagen acá tengo la imagen para descomentariarla me estorba ok esta es la imagen por defecto la imagen tiene este tamaño este tamaño que no tengo ni idea cual sea según la clase que tiene la clase imagen vamos a darle un width le ponemos la imagen un width de 700 y vemos que la imagen crece 700 de largo pero ella también se ella crece proporcionalmente al height al height es decir que como era cuadrada muy seguramente es de 700 de ancho pero también 700 de alto esto es una particularidad que tiene las imágenes que si usted sólo pone un valor sin el height ella se va ella va a aumentar su tamaño proporcionalmente digamos que estos son 150 va proporcionalmente digamos que estos son 100 va proporcionalmente diferente si yo le pongo el height porque ahí si yo ya la puedo deformar le puedo poner 30 pixeles y ella ya no va a quedar igual eso tiene que ver con lo que necesitemos hacer a esto yo podría ponerle un 50% y él la va a tomar del tamaño de la ventana bien ahora vamos a ver un ejemplo con texto y el max y el height y el max width y el max height y aquí está nuestra caja nuestra caja está al 100% bueno entonces empecemos con la propiedad min height digamos que mi min height es de no ya sé con que lo vamos a empezar con max height digamos que mi max height es de 30 pixeles en este caso él no va a tener en cuenta el tamaño del texto para asignar la altura él solo va a tomar la altura que yo le di es decir vamos a poner esto un poco más largo aquí para que nos permita trabajar el max height lo que quiere decir es que nuestra caja el tamaño máximo que va a tener en este caso van a ser 30 pixeles entonces yo le puedo decir a él bueno no lo quiero de 50 pixeles sin embargo el texto siempre va a estar flotando sobre la caja pero que pasa si yo le pongo un min min height ahí si no va a respetar porque aunque yo le diga que su valor mínimo van a ser 50 él siempre se va a adaptar a lo que tenga por dentro ahora vamos a mirar es muy parecido el min width con lo que estoy hablando entonces digamos que tiene 150 pixeles como vemos él no va a hacer caso del min él va a tomar el texto y lo va a poner alrededor de toda nuestra de nuestra página así reduzcamos el tamaño de nuestra página él siempre va a estar respetando el texto el tamaño de la caja de texto pero si yo le pongo a él un max él va a recortar el texto y lo va a poner al tamaño máximo que tiene pongámosle 550 máximo esto lo que nos indica es que él nunca va a ser más grande de esos 550 pero él sí se va recogiendo al tamaño que la ventana vaya tomando y como podemos saberlo aquí en este ejemplo vemos que él se va recortando pero ¿qué pasa si yo le pongo en este caso un margin write si no saben aún sobre márgenes ahí tengo un videito que dice sobre las márgenes pongámosle 120 px a este margin write y vamos a ver cómo la imagen no crece más del tamaño que ya se le dio pongámoslo un poco más pequeño para que veamos es decir que el max width lo que hace es que solo le da este tamaño no crece más de ahí pero si yo lo recojo él sí se va a dejar hacer más pequeño pero su máximo es este el 450 que le pusimos vamos a ver un poco más pequeño y hagamos el pro no se deja más de ahí pero sí recoge diferente al min que el mínimo no respeta por más que yo le ponga su mínimo debe ser 50 él no se va a quedar así otra particularidad que tiene esto y es que el max width sobreescribe el valor del width siempre entonces pongámosle 900 px y vemos que él no no tomó los 900 px porque él sobreescribe el width entonces lo mejor es que si necesitamos que la caja sea 900 no utilizaré ambos sino solo el que queremos no quiero que mi caja sea de 600 esto nos sirve también para el responsive porque como vemos nuestra caja va a tomar acorde al tamaño de nuestro navegador y se va a posicionar por último hagamos otro ejemplito con el max height y vemos que no importa no importa el tamaño él siempre va a conservar no importa la ventana él siempre va a conservar su tamaño y el min si lo respeta y bueno ese ha sido nuestro video del día de hoy bastante corto muy sencillo estoy width and height es importante entender el max y el min para poder utilizarlo en responsive para poder hacer las cosas que necesitamos para que sea un diseño adaptable no olviden seguirme en mis redes darle like a este video suscribirse si aún no me siguen y eso es todo nos vemos en un próximo video hasta pronto nos vemos en un próximo video ¡Gracias!